Hola, hola amigos, les saluda Emiglio Gómez de Producciones EGA, bienvenidos a Gracias Lempira, te invitamos a que nos acompañes por este recorrido por nuestra bella y querida Honduras, aquí en tu canal Producciones EGA de Emiglio Gómez. Gracias por ver el video. 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 Hola amigos, gracias por acompañarnos una vez más por este bello recorrido, aquí le estamos pasando súper bien, disfrutando de este bello lugar, sus paisajes, su clima y su gente hospitalaria. Así que espero la estén pasando súper bien, dejen su like, suscríbanse al canal, aquí en Emiglio Gómez de Producciones EGA. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.